1, 2, 3, 4 Tanto he soñado el despertar Tanto querido amanecer Y ya llegada de este sol Nuevo camino por hacer Siempre naciendo en tu mirar Y renaciendo en el interior Vivo del paso de este andar Vivo el camino hasta el sol Es encontrar Es encontrarnos y volver Hasta llegar A donde nace la canción Vivo encendiendo las tres estrellas Multiplicando nuestras huellas Y ya llegada de este sol ¿Qué crees? Y si pudiéramos saber Que fuimos antes de nacer Y que nos fuimos haciendo Alimentando noblas Al andar fuimos rena Y la noche nos trajo el día Me hizo pequeña la sombra Junto a la mesa tendida Es encontrar Es encontrarnos sin volver Hasta llegar A donde nace la canción Y encendiendo las estrellas Y multiplicando nuestras muelas Y la llegada de este sol A donde nos trajo